El glutamato es un aminoácido no esencial, por lo tanto, no es necesario aplicarlo con la alimentación. De ahí también vienen un poquito de los problemas que tenemos relacionados con este aminoácido debido a su uso tan pronunciado últimamente. De hecho, el doctor Jeffrey S. Blanc lo que comenta es que en ciertas particularidades, como hemos visto con otros aminoácidos, no es una cosa que sea solo del glutamato, hay ciertas particularidades del organismo que requiere un refuerzo en aminoácidos que no son esenciales. Entonces, en esos momentos particulares, ya sean enfermedades o ya sea por una circunstancia en la vida, pasan a ser nutrientes de contingencia o nutrientes esenciales, en esos momentos en particular. Y, pues, bueno, el glutamato se empezó a descubrir o a observar que tenía un sabor diferente a lo conocido, que de ahí salió el quinto sabor, que es el umami, ese que no es ni dulce, ni salado, ni amargo, ni agrio. Este ahí era una cosa rara y, de hecho, es un potenciador del sabor. O sea, digamos que es un sabor indefinido que lo que hace es, junto a cualquier otro sabor, lo potencia. Y, pues, bueno, el que lo descubrió fue un profesor japonés, un científico japonés, que vio que en 100 gramos de alga kombu seca, pues, aproximadamente hay un gramo de glutamato, de lo que es el aminoácido libre. Entonces, a día de hoy, tenemos seis variedades de lo que es glutamático, de lo que es glutamato. Tenemos el glutamato cálcico, sódico, potásico, y, lógicamente, el que más bombo tiene como potenciador es el glutamato monosódico, que está en boca de todos. Y, bueno, pues, los identificativos van desde el E620 al E625. Y vamos a, pues, a ver un poquito particularidades de este aminoácido. ¡Gracias!